Un operativo antidelincuencial dejó cinco detenidos, entre ellos menores de edad de extranjeros vinculados a una presunta organización delictiva que operaba en varias provincias del país. Así lo confirmó la policía. Les encontraron fusiles, municiones y vehículos robados. Cinco personas, entre ellos tres menores de edad, fueron detenidos durante un operativo antidelincuencial que permitió la desarticulación de una presunta organización delictiva que operaba en Guayas y Manaví. A través de los ejes investigativo y de inteligencia, ante la alerta del robo de un vehículo en la ciudad de Guayaquil, activó sus unidades que luego de varias horas permitieron la aprehensión de dos sujetos y el aislamiento de tres menores de edad. El operativo se ejecutó en la pila del Cantón Montecristi, donde nueve vehículos, de los cuales cinco estaban reportados como robados, recuperó la policía, además de tres motos, 34 mil dólares en efectivo, municiones y armas de largo alcance. Encontrando a un menor en primera instancia, a un menor de edad, en un inmueble donde se encontró dos fusiles y dinero en efectivo de 34 mil dólares aproximadamente. Entre los detenidos hay ecuatorianos y venezolanos señalados por la policía de ser integrantes de un grupo de delincuencia organizado, por lo que están cotejando las armas con los indicios de las últimas muertes violentas ejecutadas en Manta. Dentro de las próximas horas, pues nuestro sistema investigativo y de inteligencia irá verificando toda la evidencia que vayamos encontrando para poder determinar algún tipo de accionar que estos detenidos pues hayan tenido con eventos anteriores. Además, también se levantaron otros indicios vinculantes, confirmó la policía. Diez terminales móviles, tres radios de comunicación tipo Motorola, once cartuchos calibre .223. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.